Sacred, la popular saga de acción RPG, regresará muy pronto con una nueva entrega destinada a las plataformas Xbox 360, Playstation 3 y PC, de la que a continuación nos avanzamos sus principales detalles. Empezando por su trama, esta nos situará una vez más en el mágico mundo de Ancaria, el cual se encuentra nuevamente en peligro por culpa del Lord Zane, el malvado hijo de la matriarca Elfa Oscura. Este busca vengarse tras la muerte de su madre, subiendo en la guerra a toda la región, mientras intenta hacerse con un legendario artefacto conocido como el Corazón de Ancaria, con el que pretende dominar a todos los reinos, aunque un grupo de héroes volverá a unir sus fuerzas para tratar de acabar con él y restablecer la paz. Entrando a comentar la jugabilidad, lo primero que hemos de decir es que la mecánica del juego parece alejarse cada vez más del género del RPG, adentrándose más que nunca en el de los hack and slash, y de hecho su desarrollo se asemeja bastante al spin-off de la serie que se lanzó el pasado año en Xbox Live Arcade, Playstation Network y Steam bajo el título de SAC, Cidadel, con el que guarda diversos puntos en común. En este sentido, al inicio de la aventura tendremos varios héroes para elegir, los cuales precisamente nos recordarán a los del citado título, tratándose más exactamente de Marak el guerrero Zafiri, Bahra el arquero Kukuri, Claire la paladín Serafín y Alitea la lancera arcana, estando confirmado también un quinto personaje denominado Malakim que debutará en la saga, contando por supuesto cada uno de ellos con un estilo de combate propio y habilidades únicas, por lo que la experiencia será muy diferente según a quién escojamos. De este modo, el guerrero Zafiri va equipado con un devastador martillo de guerra, siendo su especialidad los ataques cuerpo a cuerpo. El arquero Kukuri, en cambio, puede eliminar a los enemigos desde la distancia con su letal arco, por su parte la paladín Serafín es ágil con la espada poseyendo también poderosos hechizos, mientras que por último la lancera arcana destaca por su gran rapidez y el dominio de las habilidades mágicas. Una vez seleccionemos el personaje con el que vamos a jugar, nuestra misión no será otra que avanzar por los escenarios acabando con las numerosas hordas de enemigos que se crucen en nuestro camino. En ellas tampoco faltarán los habituales jefes finales, encontrándonos con unos niveles completamente lineales en los que sólo habrá un ligero componente de exploración a la hora de tomar alguna que otra bifurcación con el fin de hallar cofres de tesoro y otros secretos ocultos. Si bien tras cada fase podremos decidir nuestro próximo destino por medio de un mapa que nos mostrará las distintas localizaciones de Ancaria en las que hayamos estado o a las que podamos viajar, lo que aportará algo más de libertad a la aventura escogiendo la ruta a seguir. Además, como ya habréis deducido, viendo estas imágenes el elemento más atractivo del título reside en el hecho de que toda la aventura está pensada para jugarse en modo multijugador cooperativo, ya sea por dos amigos desde una misma consola o por cuatro a través de la conexión online, permitiéndose que un usuario se una a la partida en cualquier instante aunque ésta ya haya comenzado. Asimismo, también cabe destacar que a pesar de apostar ante todo por la acción, el juego mantendrá muchos elementos de RPG, ya que los personajes podrán subir de nivel y de esta forma irán adquiriendo nuevas habilidades más poderosas. Será igualmente posible entre fase y fase comprar con el oro que hayamos obtenido mejores armas y armaduras, así como pociones para curarnos y otros objetos que nos serán de gran ayuda, sin olvidarnos tampoco de mencionar a las denominadas Weapon Spirits tratándose de unos espíritus que nos permitirán reforzar aún más nuestros atributos aumentando los índices de impacto crítico, obstaculizando los movimientos del enemigo o haciéndonos recuperar salud, entre otras muchas posibilidades más. En este aspecto os aseguramos que para terminar el juego en su totalidad y llevar a todos los personajes al nivel máximo necesitaremos alrededor de 100 horas. Ya para concluir, gráficamente el juego nos mostrará un look bastante colorido que hace gala de una buena calidad artística tanto en los personajes como en los escenarios, si bien no se trata de un título que sorprenda demasiado visualmente. Toda la acción se seguirá siempre desde una vista cenital muy parecida a la de títulos como Diablo 3 y otros juegos de rol similares, sabiendo que aclarar que en Sacred 3 controlamos al personaje de forma directa por medio del stick y no con el puntero del ratón, como sucedía en las primeras entregas de la saga. De igual forma, otro elemento que nos ha llamado mucho la atención es el marcado sentido del humor que desprende la trama argumental de la aventura, quedando esto reflejado sobre todo en los diálogos, los cuales se caracterizan por unas conversaciones muy irónicas, que nos arrancarán alguna que otra risa en más de una ocasión, confirmándoos que el juego se lanzará con voces en inglés y textos de pantalla traducidos al español. ¡Gracias! ¡Gracias! Sacred 3 se pondrá a la venta a partir del próximo 1 de agosto, una fecha en la que descubriremos si este nuevo capítulo de la serie, algo más orientado a la acción que al RPG, satisface a los numerosos fans de la saga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!